en el vídeo del día de hoy conoceremos esta pirámide la cual está dentro del top 10 de las más grandes del mundo y en donde existen muchos mitos de una supuesta maldición que se esconde detrás de lo que hoy podemos ver como un lugar turístico cotidiano una maldición que dice está en este lugar que alberga las mejores vistas de la ciudad de memphis y por supuesto el río misisipí se dice que durante la construcción los trabajadores encontraron una caja en la estructura que contenía una calavera de cristal la cual fue removida dando así paso a la maldición de la tumba perdida el mito dice que el fundador de hard rock café a esa tigre colocó una serie de objetos místicos de cristal por toda la estructura pero eso no es todo la pirámide desde sus inicios ha dado lugar una serie de importunios desde una tormenta que frustró su construcción hasta fracasos comerciales tanto así que quedó completamente vacía durante una década hoy veremos más allá del mito como es el día a día de la pirámide y qué cosas tiene para ofrecer estamos acá en la pirámide de memphis que es esta que se puede ver por este lado atrás mío según cuenta la historia al inicio lo que se quería eran hacer tres pirámides porque querían como hacerle la competencia a ciudades grandes como por ejemplo la torre eiffel de parís querían hacer eso acá querían hacer la competencia a las ciudades querían a ver que quien tiene la mejor atracción ese era el plan inicial conforme se fueron haciendo los planos vieron como que no se podía copiar o crear hacer una las recreaciones de las pirámides que están en guisa esta ciudad es homóloga con memphis la de egipto y se dice que esta pirámide acá está maldita por lo que les conté anteriormente cuando fue removida la calavera de cristal salió un comentario una persona diciendo que no saben lo que acaban de hacer esta pirámide conocen como la tumba de la perdición porque removieron la calavera de cristal que estaba dentro de la caja de metal en el vértice de la estructura estamos caminando vamos allá un scootercito bueno no tengo la aplicación y tampoco quiero gastar plata esta pirámide lo que es hoy un bus brush shop que es una tienda de cosas outdoor como de pesca de caza de ese tipo de cosas ahora hoy en día dentro de esta pirámide lo que se encuentra también en la parte del bus brush shop hay un supermercado y también hay un hotel hay un hotel y acá dentro también está el helador independiente más grande del mundo según leí y estoy atrasando a la gente con la que ando cuando entramos de lo primero que se ve es demasiada elegancia demasiada demasiada elegancia se ve acá vamos a ver gente entrando y saliendo vamos a ver unos venados ahí bueno no se son venados esas cosas alces alces son alces no son venados son alces también podemos ver varios trofeos que tenemos en este lugar así de primeras no se ve nada como algo maldito pero yo les voy a estar contando la historia no se vea como algo maldito podemos ver un supermercado por acá muchas cosas de souvenirs pues obviamente está la tienda el lugar es bastante chido un lugar muy turístico vean acá pueden ver el ascensor que les estaba diciendo si es bastante alto si es bastante alto hay varios lagos como laguitos o estanques acá adentro y si hay bastante como bastante turismo acá si hay bastantes personas este es el hotel este que vemos por acá es el Big Cypress Lounge este hotel pues tiene una temática que es la de los pantanos que es la de las cabañas los pantanos son representados por estos estanques que están acá que si tienen pescados no perdón no son pescados son peces pescados esos ya están afuera véanlos ahí wow si son grandes grandísimos se cuenta y dice la historia que existen diferentes objetos escondidos por acá que únicamente se ha encontrado el de la calavera cuenta la historia de que contactaron al señor Isaac un medio de comunicación para ver si eso era cierto y él dijo que eran puros disparates sin embargo nunca desmintió que él no haya puesto la calavera en ese lugar entonces si queda como la incógnita de si si de si no pero si jejeje acá podemos ver dos botes que no se si uno se puede montar pero pero si están como como bien armados para eso para andar como en pantanos tenemos bastantes carros pues obvio por la tienda que es como su principal o no se si es el dueño pero eso es como su principal atracción acá esta tienda a la cual viene mucha gente pero también sería curioso venir a quedarse a este hotel para ver y para vivir como la experiencia completa de la pirámide si hay demasiados souvenirs por todo por todo lugar acá hay como un puente estos árboles grandes si es bastante alta acá esta esta pirámide tiene un mirador en el cual vamos a subir y vamos a a poder ver la ciudad de Memphis desde un punto bastante alto y también vamos a poder ver el río de Mississippi wow a ver si me veo buenas según cuenta la historia también hubieron varios muertes una si no me equivoco es en la construcción en la construcción de esto una persona murió y también cuentan que cerca de aquí hubo una balacera lastimosamente una balacera en donde una persona que estaba dentro esperando dentro del parqueo de la pirámide falleció a causa del de la balacera que hubo del tiroteo bastantes botes cual me compro cual me compro este o este díganmelo ahí cual me compro oh no hombre no este está mejor no no es que esto es como si una tuviera una van la verdad la veo como como muy cuadrada pueden ver ahí como va subiendo como va subiendo el ascensor hay los perdí que se hicieron me dejaron morir bonito les dejo por acá el dato de cuántos metros tiene esta pirámide exactamente lo que encontramos acá arriba lo primero que vemos es un restaurante tenemos un restaurante tenemos peces hechos de metal con parte metálica tenemos una pecera gigante de ese lado circular y de acá se puede ver excelente se puede ver muy 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 bien lo que es la ciudad de memphis el downtown de memphis tenemos el piso ah yo yo la verdad es que no me gusta a mí no me gustan las alturas pero bueno hay que darle tenemos el piso que si es como transparente este es el río de misisipi de aquel lado se encuentra la ciudad de arkansas y se ve hermoso ah no no me hizo no me di cuenta estamos bastante alto ya les voy a enseñar la parte de abajo para que puedan ver lo alto que estamos vamos vamos no me puedo arribar tanto acá arriba no solamente queda eso ya queda más de la pirámide por acá arriba hay que descansar un poco la idea era albergar al equipo de baloncesto de la ciudad de memphis que son los memphis grizzlies no se pudo también se quiso hacer como una arena de conciertos y eso fue uno de los eventos de inauguración y en ese concierto inicial se dieron cuenta que los estaban utilizando todos los baños porque eran muchas personas las que cabían en el lugar se dieron cuenta que el alcantarillado de la ciudad colapsaba la historia de esta pirámide no siempre ha sido buena y no ha sido siempre lo que hoy pudimos ver que era muy turística a lo largo de su historia siempre ha tenido cosas distintas siempre ha tenido mitos y estuvo abandonada por casi una década hasta que llegó la tienda esta y logró llegar a un acuerdo para utilizar la pirámide y poder volverla turística se dice que no muchas personas estaban de acuerdo con que fuera una tienda esta las que se utilizara pero al final era lo mejor para la ciudad habían otras que si estaban de acuerdo con utilizarlo porque iba a dar vida a la ciudad no con solamente venir a comprar acá sino con también poder utilizarla como turismo leí por ahí que decían que para que iban a tener un pizapapeles gigante en el centro de la ciudad sin utilizar y si es como esos pizapapeles que son como una pirámide que se utilizan en las oficinas como adorno también se cuenta que una persona que cayó desde acá no estoy seguro de cómo fue la manera pero si murió no sé si fue durante la construcción o luego simplemente es un dato que leí en línea yo siento que la historia de esta pirámide no siempre ha sido buena no siempre ha sido buena ha tenido como sus trabas iniciando desde que lo primero que querían hacer eran tres y luego solo una luego los problemas con la tormenta el día de su inauguración se dieron cuenta que el alcantarillado no servía a él ok vamos a taparlo acá cuéntenme que les pareció como vieron la historia de este lugar como ven el lugar puede ver acá muchiva a mí me pareció una historia bastante interesante es algo que no es usual en este lugar son historias que uno puede relatar y disfrutarlas si gustan venir vale 8 dólares y se encuentra en Memphis no, no, no me puedo ir aún me dio mucha risa la señora esta que pasó detrás mío mientras yo estaba grabando no importa le paso por la cabeza que salga en el video mis nachas que salga en el video y nos fuimos con este video vamos a ir a conocer un casino en Arkansas pregunté si podía grabar aquí antes y me dijeron que sí fue una actualización de lo que es grabarse hablando frente a una cámara así al frente a las personas no da tanta vergüenza si no la entienden aún si no entienden el idioma del que uno está hablando no me da tanta vergüenza